¿Cumplir tus sueños y todo lo que siempre has deseado o quedarte con la persona que más has amado en tu vida? Mia tuvo que tomar esta difícil decisión. Su sueño es ser actriz, pero por más que hace audiciones, siempre es rechazada. En una ocasión se frustra tanto que cae en una depresión. Sus amigas, para ayudarla un poco, se la llevan a una fiesta. Gracias a eso conoce a alguien que le cambiará la vida por completo. Al inicio se niega a ir, pero después de insistirle un poco, ésta accede. Suben al auto y arrancan. Sin embargo, ella sigue sin sentirse muy bien y no disfruta tanto la reunión. Y para hacer la situación aún peor, su auto es remolcado por una grúa. Le toca caminar hasta su casa, pero en el trayecto de regreso escucha una canción muy particular. Esta música viene de un bar. Mia no puede resistir la curiosidad, así que decide ingresar. Cuando entra, ve a lo lejos a una persona muy especial. Él es Sebastián y le va a cambiar la vida, pero aún no lo sabe. Se encuentra en una situación un poco similar a la de la chica. Tampoco puede cumplir sus sueños. Desde hace mucho tiempo, quiere tener su propio bar de jazz, pero las cosas no le han salido muy bien. Tiene peleas constantes, vive en un lugar desordenado y cada vez le cuesta más pagar las facturas. Para poder mantenerse a flote, este hombre toca el piano por las noches en un restaurante. Sin embargo, está muy frustrado porque su jefe lo obliga a tocar música genérica, la cual él detesta. El hombre ya lo tiene muy amenazado, pero a pesar de esto, Sebastián empieza a tocar jazz libre. De todas formas, nadie le está prestando atención, así que le da igual. Empieza a tocar una pieza preciosa y se emociona cada vez más. Entra en una especie de trance. Ahora es solo él, el piano y la música. Fuera de eso, nada más importa. Cuando termina, se levanta, voltea a su alrededor, pero al parecer nadie lo escuchó. Nadie excepto su jefe, quien está sumamente molesto. Mia desde lejos observa cómo lo regaña. Su jefe le dice que está despedido y que se largue en ese mismo instante. Mia trata de acercarse para decirle que lo hizo increíble, pero Sebastián se va bruscamente, ignorándola de una manera muy grosera. Definitivamente el destino los quería juntas, así que seis meses después, la vida los vuelve a poner en el mismo lugar. Es una fiesta de verano donde hay música en vivo y la chica lo reconoce en el mismo instante en que lo ve. El vocalista dice que pidan canciones, así que Mia levanta la mano. Solo para molestar a Sebastián, esta pide la canción más genérica que se le ocurre. Sebastián no se lo puede ni creer y empieza a tocar la aburrida y básica canción que le pidió. Desde lejos, ella le coquetea un poco y cuando termina la canción, él la va a buscar. El hombre se disculpa por su actitud en la noche que se conocieron. Ella le cuenta que es actriz y que trabaja en una cafetería. Sin embargo, son interrumpidos y Sebastián se va. Al final de la fiesta, el hombre está por marcharse, pero Mia lo ve y decide caminar un rato con él. Ella le dice, es muy raro que sigamos encontrándonos, a lo que él responde tal vez signifique algo. Y bien dicen que las cosas pasan para algo, aunque el final de esta historia es muy diferente a lo que te imaginas. Al día siguiente, Sebastián la va a buscar a su trabajo, salen y pasean por todo el lugar. A pesar de no tener mucho de conocerse, la confianza entre los dos sobra. La chica le cuenta que está tratando de conseguir papeles en comerciales y obras de teatro, ya que su sueño más grande es ser actriz y lo ha estado intentando por más de seis años. Sebastián se interesa, la escucha atentamente y la incita a seguir. Sin embargo, la chica hace un comentario algo desatinado. Le comenta a Sebastián que no le gusta el jazz. Al hombre casi le da un infarto, así que decide instruirla en este mundo. La lleva a su bar favorito de toda la ciudad y ahí le cuenta que su más grande sueño es tener un club nocturno, donde solo toquen en vivo esta música que a él tanto le gusta. Le cuenta la historia, le habla sobre instrumentos y lo mucho que le gusta este género. Lo hace de una manera tan apasionada que también le termina gustando a ella. Sin embargo, los dos están muy, muy lejos de alcanzar sus sueños. Como adelanto, estos dos sí terminan logrando sus sueños, pero no de la forma en la que crees. Sebastián va saltando de trabajo en trabajo y Mía es rechazada de todas las audiciones a las que se presenta. Pero esto no parece importarles mucho, ya que en cuestión de pocos meses estos dos caen perdidamente enamorados. Van al cine, pasean, comen juntos, tienen citas dobles y en general se ve que en poco tiempo desarrollan un cariño inmenso el uno por el otro. En cuestión de meses pasaron de ser dos individuos con vidas separadas a crear un hermoso mundo en común. Lo importante no es el tiempo, sino la conexión. Se terminan volviendo novios y hasta se van a vivir juntos. Las cosas entre los dos marchan de maravilla. Sin embargo, esta relación está a punto de sufrir un gran problema. Mientras están en un bar de jazz, llega un viejo amigo de Sebastián, quien cambiará el rumbo de todas las cosas. Le dice que tiene un grupo de jazz y que están buscando tecladistas. Un trabajo estable, con buena paga y relacionado al mundo de la música. Un trabajo aparentemente perfecto para él. Sin embargo, Sebastián rechaza la oferta, le agradece a su amigo y este se va. Hace como si nada hubiera pasado, pero en el fondo tiene muchas dudas. Era una buena oportunidad, pero aún sueña con tener su propio club. No obstante, escucha algo que le hace cambiar de opinión. En la noche, ella le cuenta un poco sobre la obra que quiere hacer y él le da muchos ánimos. Después de esto, Mia le da una hoja de papel con un logotipo. Este dice Cebs. Le comenta que cuando tenga su propio club, así debería de nombrarlo. Se ve que se quieren muchísimo y ambos se apoyan incondicionalmente. Ella quiere que él cumpla sus sueños y él la quiere ver triunfar. Pero ninguno de los dos está cerca de conseguirlo. Al día siguiente, escucha cómo Mia habla con sus padres. Ellos creen que el chico no tiene futuro y que ya debería de conseguir un trabajo normal. Esto lo hace sentir menos. Ve sus condiciones y se da cuenta que si quiere algún día poner su propio bar y cumplir sus sueños, primero necesita dinero. Así que regresa donde su amigo y la banda, quienes estaban ensayando. Lo reciben muy felices. Le dicen que pronto se irán de gira y que le van a pagar mil dólares a la semana. Sebastián queda impresionado y acepta ensayar un poco con el grupo. Sin embargo, hay algo que no le gusta nada. La banda es una mezcla de jazz con música pop. Al ser un purista, él no quiere que se desvirtúe el género musical que tanto ama. Sin embargo, necesita el dinero. Así que decide firmar para así poder darle una mejor calidad de vida a Mia y a él mismo. Este acto le traerá cosas buenas, pero también consecuencias muy malas. La pareja está más enamorada que nunca. Ambos tienen muchas ambiciones y sueños por cumplir, así que se ponen a trabajar. Mia decide renunciar a su trabajo en la cafetería para enfocarse solo en escribir y producir su obra de teatro. Es un monólogo, por lo que ella interpretará todos los papeles. Por otro lado, a Sebastián le hacen trajes a la medida, empieza a dar shows, giras y su banda se va volviendo cada vez más y más conocida. Podemos ver cómo llenan conciertos con un espectáculo muy bien producido. Todos bailan y se divierten, menos él. Entre todo el público está Mia, quien nota esto. No es que Sebastián odie lo que hace, simplemente no es lo que su corazón le pide y cada vez va dejando más de lado sus sueños. El problema con esta cantidad de éxito que la banda está teniendo es que el chico cada vez está menos en casa, por lo que Mia pasa semanas enteras completamente sola y sin ver a su pareja, lo que poco a poco va deteriorando la relación. No obstante, una noche cuando la chica llega a su casa, Sebastián la sorprende con una cena muy linda. Él tiene que volver a salir de la ciudad mañana temprano, pero se hizo un pequeño espacio para poder verla. Sin embargo, las cosas están a punto de explotar. Al inicio todo bien, cenan y platican sobre cómo han ido las cosas, pero rápidamente salen los problemas acumulados. Y es que como me gusta decir, problema procrastinado, problema multiplicado. Los problemas que no se abordan en su debido momento no desaparecen, si no se acumulan hasta que terminan explotando. Ella está estresada porque su obra es en dos semanas y él está muy ausente en la relación. Este problema parece no tener fin, ya que cuando termine la gira hará más música y volverá a irse de gira y así indefinidamente. Él se molesta porque todo lo que ha hecho ha sido para poder darle una mejor calidad de vida. Está teniendo mucho éxito en lo que hace y le va bien, así que no entiende el porqué de los reclamos. Esta discusión termina cuando Sebastián le dice, tal vez te gustaba más cuando no tenía nada porque te hacía sentir mejor contigo misma. Un golpe muy bajo. La alarma de humo empieza a sonar, así que Sebastián se levanta a sacar del horno lo que se quemó. Mía directamente recoge sus cosas y se larga de la casa. Las cosas se ponen aún peor ya que llega el día de la presentación de la chica. Está nerviosa y al parecer las cosas no pintan muy bien. Por otro lado, Sebastián termina de ensayar y está por irse a la presentación de su pareja. Pero su amigo lo frena y le recuerda que tiene una sesión de fotos ese mismo día, a la misma hora que es la tan esperada presentación de su novia. Sebastián lo olvidó por completo. El show empieza, Mía muere de nervios, pero aún así sale a presentarse. Mientras tanto, el hombre está en plena sesión fotográfica con su grupo, pero se le ve muy incómodo porque sabe que dejó a su novia plantada en una noche muy importante para ella. Finalmente la obra de Mía termina y cuando prende la luz se da cuenta que el teatro está prácticamente vacío. Pero peor que eso, Sebastián nunca llegó. Agobiada por la situación, se sienta y escucha cómo el público se burla de ella y dicen que su obra fue una porquería, lo que destruye su moral. Sebastián maneja velozmente hasta el teatro, pero ya no tiene sentido. Ahora es demasiado tarde. Busca la manera de entrar, pero no lo logra. Sin embargo, Mía sale del lugar. Él trata de disculparse, pero la chica ya está harta de todo. Siente que no está ni cerca de lograr su sueño y con las pocas entradas que vendió ni siquiera le da para pagar el teatro. Se siente humillada. Discuten hasta que ella finalmente le dice, se terminó. Sube a su carro y arranca. La carga de conciencia que está sintiendo Sebastián en este momento es inmensa. La chica decide irse a vivir un tiempo a casa de sus padres para replantearse sus sueños y sus decisiones de vida. Parece que este es el final, pero recordemos que las relaciones amorosas no siempre son lineales. Sebastián es despertado por una llamada telefónica muy importante. Se encuentra triste y deprimido, pero aún así contesta. Una productora está buscando a Mía para hacer un casting para una película. Mía está cenando con su padre y en eso suena un fuerte claxon afuera de su casa. La chica se asoma por la ventana y lo ve. Es Sebastián quien vino a darle la noticia. Le cuenta todo, pero en lugar de ponerse feliz, Mía se niega a ir a la audición. Dice que ya está cansada. Lo ha intentado durante seis años y ya no quiere seguirse humillando. Cree que su sueño es imposible. Sin embargo, Sebastián sí cree en ella, por lo que le dice que mañana pasará a buscarla para ir a la audición. Da igual que esté o no esté. El hombre la ama tanto que quiere verla cumplir sus sueños, o por lo menos intentarlo. Y dicho y hecho. Al día siguiente, Sebastián pasa enfrente de su casa. Espera unos segundos, pero Mía no sale. El decepcionado arranca el vehículo, pero en eso la chica llega. Se tardó simplemente porque fue por café. Así que suben y se van. Se les ve muy nerviosos a ambos. Es el turno de Mía, así que pasa. Los productores le dicen que la película se rodará en Francia. Después le comentan que tiene libertad creativa y la chica empieza a actuar. Lo hace increíble. Y al igual que Sebastián cuando toca el piano, ella cuando actúa entra en una especie de trance. Cuando lo hace, todo lo demás deja de importar. Esto es lo que realmente la apasiona. Después de esto, tiene una plática muy complicada. Ninguno de los dos sabe bien qué hacer. Sebastián está muy enfocado en su carrera. Y si a Mía le dan el papel, tendrá que irse a vivir a Francia por un buen tiempo. Entre lágrimas, le dice, siempre te amaré. A lo que él responde, yo también a ti. A veces hay amores que son de paso. No son eternos ni pretenden serlo. Cumplen su propósito de enseñarnos a amarnos y a amar mejor. Decían separarse, pero la vida tiene una sorpresa para ambos. Pasan cinco años y vemos qué fue de la vida de cada uno. Mía llega a los estudios y se baja de su vehículo. Camina hasta entrar a la misma cafetería en donde alguna vez trabajó. Todos en el lugar se le quedan viendo raro. Le sonríen y hasta le quieren regalar el café que pidió. Por alguna extraña razón, llama mucho la atención de las personas en el lugar. Por otro lado, Sebastián está ensayando en una especie de restaurante. Se levanta, firma unos papeles y se despide de su amigo quien le dice, nos vemos esta noche, para después salir del lugar. Mía maneja hasta su casa y entra. Enseguida lo saluda y le da un beso. Pero rápidamente nos damos cuenta de que ese hombre no es Sebastián. Es otra persona, su actual esposo. Después corre hasta un cuarto donde se agacha para saludar a nada más y nada menos que a su hija. La cual ya se ve algo grande. Sebastián llega a una casa completamente diferente donde deja sus llaves y prepara algo de comer. Al parecer cada quien siguió caminos separados. Sin embargo, esta noche la vida se encargará de reunirlos una vez más. Sebastián camina hasta un bar, pero vemos que hay un póster con la cara de Mía. Al parecer sí se convirtió en una exitosa actriz. Logró cumplir sus sueños. Por eso todos la reconocían. Se ha vuelto famosa en todo el país. Por su parte, la chica se despide de su hija y sale de la casa junto con su esposo. Se dirigen a una fiesta, pero el tráfico es tanto y las ganas de ir tan pocas que mejor se desvían para ir a buscar algo de cenar. Caminan por la banqueta buscando algo, pero la música llama su atención y deciden entrar a ver de qué se trata. Una situación muy parecida a la escena del inicio. Bajan las escaleras y entran a un bar de jazz llamado Cev's. El mismo nombre que hace cinco años Mía le recomendó al amor de su vida. Su esposo le dice que entre, pero Mía está muy nerviosa. Lo está entendiendo todo. El lugar es magnífico y la música espectacular. Caminan un poco y toman asiento. Podemos ver claramente cómo la chica busca algo. O más bien, a alguien. Y mientras todos aplauden, un hombre sube al escenario. Es Sebastián. Este también logró su sueño, tener su propio club de jazz. Presenta a todos los músicos y en eso se da cuenta. La persona que más ha amado está frente a sus ojos después de años de no verla. Los dos quedan paralizados y un silencio inunde el lugar. No sabe bien qué decir, así que se sienta tranquilamente en el piano. Mía está abrumada por la cantidad de sentimientos encontrados que está sintiendo. Sebastián empieza a tocar la misma canción que tocaban y cantaban cuando estaban juntos. Y así, justo como el día en el que sus mundos se encontraron por primera vez, ella lo ve tocar la misma canción de aquel día. Su imaginación los trae a ese mismo momento. Solo que sueñan con lo que hubiera pasado si las cosas hubiesen sido distintas. Si hubieran salido de ese bar juntos. Si hubieran formado un hogar entre los dos. Si hubiera rechazado la oferta de su amigo para seguir su verdadero sueño. Si Mía hubiera llenado el teatro y Sebastián hubiera estado ahí para verla triunfar. Si nunca hubieran peleado. Si cada quien hubiera cumplido sus sueños pero sin separarse. Pero sobre todo, ¿qué hubiera pasado si hubieran formado una familia juntos? Creando vida y viéndola crecer. Celebrando cumpleaños y viviendo momentos lindos uno al lado del otro. Pero todo eso son solo hubieras. Solo fue lo que nunca fue. Es muy fácil romantizar lo que nunca fue. Es muy fácil lamentar vidas que no tuvimos y amores que no vivimos. Es muy fácil lamentar y seguir lamentándonos hasta que se nos acaba la vida. Sebastián termina de tocar y regresamos a la realidad. Mía le dice a su esposo que se retiran del lugar. Así que se levantan y caminan hacia la salida. Pero cuando está a punto de irse, la chica se detiene un momento y voltea. Sebastián también. Mantienen una última mirada, pero no es una mirada de tristeza. Es una mirada de orgullo. Una mirada que hice con los ojos. Lograste todo lo que una vez me dijiste que harías. Estoy orgulloso de ti. Y es que a mi parecer de eso se trata el amor. El amor es querer y procurar al otro. Verlo crecer. Verlo progresar. Verlo desarrollarse. Verlo ser feliz. Aunque a veces eso no te incluye a ti. Si llegaste hasta acá, te agradezco de todo corazón. Significa mucho para mí tu apoyo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres ver más contenidos como este, tengo un montón. Además date una vuelta ahí por el canal y los vas a encontrar. También si me quieres dar una propuesta de resumen y análisis, déjamela en los comentarios. Las que tengan más likes, las voy a considerar. Gracias por ver el video.